Yo agradezco a Dios por estos días, 15 días de cuarentena, vamos a disfrutar, hay tantas cosas que hacer en casa, el día de hoy le digo a la señorita que me acompaña aquí en la casa, le digo que por favor se dé sus días de vacaciones, pues ahora me voy a convertir en una ama de casa para poder cocinar y poder engreír a mi familia, hay tantas cosas que hacer, así es que por favor no hay forma de que podamos decir que aburrida estoy en mi casa, yo estoy ahora con mi tritraje, voy a hacer bicicleta, un poco de bicicleta acá en el balcón, voy a hacer un poco de ejercicios para poder elevar mi energía y poder disfrutar de este día, les traigo la información de la OMS, cómo prevenir el coronavirus, actualmente no existe una vacuna para el coronavirus, COVID-19, sin embargo, puedes evitar contagiarte siguiendo algunas medidas básicas de higiene recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, lávate las manos hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos, al toser, al estornudar, cúbrete la boca y nariz con un pañuelo desechable o con tu antebrazo, nunca lo hagas con tus manos directamente, no te toques los ojos ni la nariz o boca si no te has lavado las manos primero, solo, si no cuentas con agua o jabón cerca, utiliza gel antibacterial, toma en cuenta que esto no debe reemplazar al lavado de manos, evita el contacto directo con personas que muestren síntomas como los del resfrío o gripe, mantén un metro de distancia promedio, cuando utilices papel higiénico o pañuelos descartables, asegúrate de botarlos en el basurero y lavarte las manos luego. ¿Cuánto debo lavarme las manos? Al llegar a tu casa o oficina, luego de toser, estornudar o limpiarte la nariz, antes de comer o manipular alimentos. El coronavirus es prevención, es prevención, yo agradezco porque nos está enseñando hábitos de higiene, hábitos de alimentos, nos está enseñando a escucharnos, nos está enseñando a ser más empático con las personas, wow, mucho aprendizaje, nos está enseñando a cuidar el planeta Tierra, creo que el planeta decía ya, por favor, no hay forma, fuman, botan al piso la basura, miren, el planeta te agradece estos 15 días de casa, quédate en casa, yo lo hago, mi familia también, sé que tú también lo estás haciendo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, lindo, extraordinario día, depende de ti.